Hola amigos, bienvenidos a Criterios y Escalas Médicas. Un saludo para aquellos suscriptores, para aquellos seguidores. A continuación les traigo un tema, Clindamicina y el tratamiento del acné. Clindamicina va a tener un efecto tanto bacteriostático o bactericida, dependiendo del germen y de la dosis y forma de administración. En cuanto a su mecanismo de acción, lo realiza gracias a la unión de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, impidiendo la formación de las cadenas peptídicas. Su espectro antimicrobiano abarca gran negativos, gran positivos, aerobios, gran negativos y gran positivos. Y también frente a la bacteria principal causante de acné, propionibacterium acnés. Clindamicina ejerce un mayor efecto si está asociado a otros fármacos para tratar el acné, como adapaleno, peróxido de benzoilo o retinoides. En cuanto a la forma y dosis de administración, va a ser. Previamente se va a hacer un aseo de la zona donde se va a aplicar y luego se va a proceder a aplicar en adultos una aplicación dos veces al día durante tres semanas. A las tres semanas, su médico le debe revaluar la evolución del proceso inflamatorio. En cuanto a las precauciones e interacciones, tenemos la principal, la colitis asociada a antibióticos, ya que ésta se presenta sobre todo en tratamientos sistémicos y no se han reportado casos en tratamientos tópicos. En cuanto a los principales efectos adversos tenemos, ya que contiene una base, alcohol puede producir ardor más irritación en la piel o si llega al contacto con los ojos, irritación ocular. Puede producir una diarrea sanguinolenta y una colitis pseudomembranosa. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, compartiendo para así llegar a más personas y suscribiéndote para futuros videos. Pueden seguirme en las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos vemos hasta el próximo video.